Pasen, pasen a la primera semana nacional de salud del 21 al 27 de febrero y llévense el mejor premio con vacunación. Tenemos para todos los niños de 1 a 4 años nuestra mejor atracción, la vacuna AS para acabar con el sarampión. Vacuna a tu hijo y si ya la tiene, vacúnalo otra vez para una mayor protección. Y si tiene hasta 5 años, que le apunte y le gane a la polio. Y como premio adicional podrás ponerle las vacunas que le falten. Juntos contra polio y sarampión. Consejo Nacional de Vacunación.